Bienvenidos amigos, pido perdón, este es el final de la partida, pero les digo que está muy zarpada, yendo a una wheel muy rara como siempre, jugando en turbo con Anubis, una partida accidentada, porque bueno, Mero me lloró, me tocaron la puerta de la casa, bueno, un montón de cosas, pero igual, gracias por estar acá, si les gusta, like, apoyar, se viene la Season 7 que está súper divertida, vamos a la partida. Queridos amigos, estamos acá con el amigo del gremio, de Master of Mates, Maestro de Mates, por hacer un dúo turbo en esta segunda partida, tercera partida de la Season 7, no pude jugar mucho, vamos a ver que podemos ir, uy, Dios mío. Tenemos acá el, vamos a ver si, si me habla mi amigo, Crack, Crack de los Crackers, Anubi, Crack de los Crackers, modo turbo, porque ando medio complicado con el tiempo, lo tengo un merito acá, eh, Manchino, mirá, aparecí. Tiene cara de sube. Hola, ¿me escuchás amigo? Hola, sí, te escucho. Bueno, estoy grabando, eh, si sale buena la subo, viejo. Ya, ya, chévere. Bueno, avísame si rebota mucho el sonido, eh. Ya, no hay problema. Voy a intentar ir vacío hechiceros. Yo voy a intentar, este, lo que he encontrado, este, protectores y, este, con cazadores. Ah, vos tenés un protector, bueno, no importa. Dale, dale. Ya, chévere. Igualmente, estamos recién conociendo la season, eh. Podemos probar cosas raras. Bueno. ¿Cómo va? ¿En qué nivel terminaste la season 6? No se escucha. No se escucha. Guarda, no patié la compu, eh. Ay, no patié la compu. A ver si mi hijo me deja comprar la supersónica. ¡Vamos! Estamos con Homerito. Bueno, esto es turbo, eh. Bien, pará. Después vamos a craftear. Chicho. Bueno, viejo. Vamos a llamarla a mamá. Vamos a llamarla a mamá. Vamos a ir a hacer algo creativo. Vamos a ir a la banda, baby. Ahí está. Ahí está Bueno Tengo tres protectores ¿Cuál me faltaría? Me faltaría el chanchito Protectores Cyborg Hechiceros Sí, motherfucker Level 6 Uh, me limpió Me limpió Me limpió el motherfucker Vamos a vender el girocóptero El ninja Tengo tres cyborg Vamos a ver qué hacemos Bien, esto es lo que quería Vamos a sacar a Atenas por el momento Monchi Ya va a salir Para tener los tres hechiceros Sacar un Voy a sacar Tendría que sacar el Transformer Pero lo vamos a dejar En La banca ¿Cierto Monchi? Lo vamos a dejar en la banca Primer turbo de la sesión Bien, vamos a hacer así Bien, vamos a ver en qué combinamos Ah, para, para, para Miren lo que voy a hacer No, motherfucker Bueno Papá Lo que acabo de inventar Señoras y señores Me faltaría Tendríamos que tener Un poco más de daño De aguante El ninja ¿Cuál compro? El ninja El girocóptero Un poquito más de daño Vamos a ver si tengo otro vacío Eh, saco el Transformer Hasta tener un level 3 Bien, estamos ganando a Lepa Lepa que tiene 49 de vida Saludos a todos los que están aquí Jugando El Monchi que tiene sueño Mamani Anda a prender la tele, bebé Ajá Un level 3 hero Bueno, vamos a llamar a la mamá Debe estar ocupada mamá Mandale un audio Bueno Chau a la loto de escarcha Van a ser unos hechiceros raros esto, eh Esto lo convierte en brujo, ¿no? No quiero que haya brujo 2000 de maná Maná inicial Maná inicial Más 30 Bien, vamos a hacer esto Bien, lo vamos a tanquear a Anubis A más no poder, eh Eh, capaz que saque por el momento Mandale un audio Capaz que saque por el momento Al machacador Muy bien, voy a sacar el machacador Para poner Bien, para, para, para Opa Opa, 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 opa Vamos a hacer un super high rolling, eh Vamos a subir de level Bien, vamos a hacer un rolling, eh Un rollingazo Necesito todos los Anubis Habido y por haber, eh Vamos a aguantar la proto Tengo otro Tengo otro Anubis Iluminadora level 4 Bueno, vamos a ver Necesito Capaz que saque Juegue con dos protectores No más, eh Voy a sacar el machacador Voy a sacar el machacador Acá con Víctor Pulga Que está fuerte Pero no, tengo ahí A ver qué hace Atenas Atenas que pega Y le da masaca Dios mío A Anubis que pega 13.000 14.000 Pega Anubis Pega Anubis Vamos a poner el verdugo también Uh, me salió No, motherfucker You better not be wasting my time Vendemos este Vendemos esto Metemos el cuarto Señoras y señores Vamos así, mira Podríamos hacer un Rolinazo Mira, ahora me sale Pero qué desgraciado Podría sacar Eh Ah Bien Pará, pará, pará Vamos a comprarla La tengo que comprar, eh Bien Vamos a decidir No quiero ir tantos hechiceros, eh Guarda Que no quiero ir tantos hechiceros Vamos a poner el otro A Poseidón Para seguir probándolo Vamos a seguir tanqueando A Anubis Y vamos a tratar de llegarlo Al level 3 ¿Qué pasa, monchi? Baby bass, motherfucker Está complicado el día, eh Está complicado el día atrás mío, eh Ya me fijo qué es También viene gente acá a mi casa La Pancho que grita ¡Es un caos! Es un caos jugar así Así nunca voy a ser un pro Ya vengo, eh Ya vengo, eh ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a subir del level, eh Este es protector también Que un protector proteja la protección Uh, qué hinchaste Bueno, vamos a tener que buscar el chanchito, eh Let's find the chance Motherfucker Con Sansan Chanchito Sí, con Sansan Ahí está Bueno Ya me va a tocar el chanchito Contra igual Piola que tiene 52 Vamos a ver cómo me va, eh Está pegando mucho Anubis Ay, lo reventaron A ver ahí sí Pega y se cura Me falta, eh Me falta, me falta, me falta Igual, pegó una banda, eh Me falta un poco de todo, eh Me falta un poco de todo Bien, por fin Vamos a hacer así Eh, entonces tendría que sacar algo Bueno, esto ya perdió valor Ahí está Cuatro saibas Ah no, pero quiero tener cuatro saibas Salgo que haga así Eh Meto tora nubis Bien, ahí está Bueno Poseidón Bien, ya necesitaría algún level Vamos a comprar iluminadora Ahí está, el chancho Bueno Iluminadora no Vamos a ir por Sansan ¿Sí? Y vamos a subir de level rápido Para meter los cuatro protectores Ya el Transformer No me rinde, eh Ya tendría que tener un level 3 No lo tengo Compramos Athena Yo hubiera subido el level Voy a completar Protectores Ahí está Y el que no me está dando bola Es mi amigo Machacador Que cuando lo vendí Me dio una banda, eh Estamos en level 9 Sansan no entra acá Listo Sin Sansan Señores Buscando Ah, pero pará Ahí tengo doble anubis Así que lo más seguro Que saque un anubis Y lo ponga poseidón Eh, y seguimos Lo reventamos al EPA Estamos con mi amigo Anubis Eh, que queda 17 de vida ¿Qué va Anubis? Vamos amigo, a ver Fuerza Casores de un de brujo, eh Season 6 Vamos a ver Full vacío Ya tengo cuatro vacíos, eh ¿No se puede ir más de cuatro? Listo, no voy a meter más Más vacío Eh, bien Vamos a sacar esta Anubi Vamos a poner A poseidón Le vamos a dar Un poco de maná Necesito urgente Mejorar Mejorar el machacador Ah, vamos a poner al revés Capaz, eh Ahí está Tengo una, dos, tres Cuatro unidades de level 1 Eso es malo Para Turbo Pero así todos estamos ya Quedando tercero Capaz Segundo, tercero Quiero ver El caminante dimensional Qué daño está haciendo Porque no le estoy dando mucha bola Estaba mero llorando Me golpearon la puerta Esto se está viendo muy mal Y no me avisan ustedes Imagen de escritorio Perdón amigo Ya lo acomodé Ahí está, ahí está Lo dejo ahí Bueno Le seguimos dando caña Estamos ahí con 42 de vida Solamente perdimos 18 Contra Pan Que Pan tiene una gana Dice a Tomamate Tenemos a poseidón ahí Tenemos Tiranrayo ¿Qué hace esto? A ver Dos olímpicos Cada vez que olímpico le ha recibido un total de mil de daños Se activa un relámpago Va, va Pegue, pegue Seguimos ganando En turbo con el señor Anubis Ahora sí se ve todo No se veía nada Bueno Perdón Voy a hacer una introducción Para Para pedirle perdón Por todo esto Bueno Machacador Por fin Vamos a hacer un Un roleo Uy, qué lindo Vamos a ver, eh No lo voy a vender Vamos a hacer un hiroleo Chanchito Vendemos a Atenas Ya voy a convertir gente A ver si llego Tenemos Bueno Ahí nomás Bueno Tengo que convertir gente en cosas Tengo ahí el martillo Bueno Y Wilpola Que hoy me limpió, eh Lo vamos a revivir Anubis Y me pegó mucho No, y Wilpola con cazadores Está muy fuerte Cazadores ¿Qué tiene? No muertos Asesinos ¿Qué va Wilpola? A ver Y va Va asesino El asesino sigue estando fuerte Ahí está cuando me ganó A mí Vamos a hacer lo siguiente Bien Poseidón en el nivel 2 Dame un chanchito Dame un fucking chancho Bien Bien Bueno Vamos a A limpiar esto Compramos a Joey Otro Bueno A ver ¿Qué pasa? Ahí está Supersónica Hiroleo completo Contra Maxi Bien Estamos bien A ver Poseidón La que más pegó Fue la Hechicera Uh Me parto Puede ser que me salven Ay Lo que pegan es Elementales Muy bien Le ganamos a Maxi Peach Con 16 El señor Anubis Que se está Espequeando Gracias Anubis Por quedarte A ver Esta barbaridad Ay Papá Qué bueno está My fucking god Bueno Lo vamos a combinar En caballero No ya es caballero A este Lo combinamos a Lo hacemos más grueso Y podría convertir Si no pierdo Convierto a otro En caballero Bien Tengo que desarmar Bueno Bueno Estamos bien Ahí Ahí estamos bien Anubis level 3 Tenemos el chanchito Nomás ahí Que le da Un poco El toque Anubis level 3 Tiene que pegar una banda Tiene que pegar una banda Tiene el acoso de protección Ahí está Wilpola Que me tiene un poco de hijo Y creo que ya esto Se gana Señoras y señores Piece of the fucking shit Dios mío Qué pedazo de paliza Esto es una Barbaridad Con 3 Ahora voy a buscar El cuarto cyborg Ya lo busco El cuarto cyborg El transformer Va a ser Si Lo voy a Hiper tanquear Esto Bien Esto es lo que tengo que hacer Saco todo esto Le meto Esto Esto Y vamos a Poner El caballero Poseído un caballero Bien Y ahora vamos a tratar De subir de level Y buscar Un cyborg Más Un cyborg Más Meto 4 cyborg Que tendría que ser No la tengo a Molly Si la tendría a Molly Sería cyborg Invocador 4 con el invocador Pero no lo tengo Voy a ver si me sale Nessa Para meter El oriental verdugo Que me falta Vamos a ver si me sale Nessa O puedo llegar a meter Un oceánico Voy a poder llegar a meter Un oceánico Un yaka Yaka está Infravalorado Ya en esta season Los que saben Esto es Zarpado O puedo morir Con mi Amigo Vamos a poner Listo Vamos a jugar con 3 Con 3 Netos Bien Vamos ahí Atácate Y le vamos a dar Velocidad de ataque A ver si los elementales Se bufean Buena partida Ya estamos ahí Bien Vamos a ver Que carga Uy que chiquero va a ser Ahí Dios mío Chiqueraso Mirá lo que pega Atena Papito Excelente partida Mañana Ya eliminamos uno Y me queda Contra el que me tiene De hijo Igual Piol En esta season 7 Que da para hacer 2 millones de cosas Bien Chanchito Level 2 Tenemos otra Atenas Bueno Acá hay que decidir Protostar No vamos a ser más Level 2 A ver que me da Acá tenemos Cyborg Doble Protostar Bueno Vamos a Vamos a vender Este Poseidón Bueno Vamos a ver Si terminamos acá O en que fallamos Me lo congela Nanubis No papá Que Ahí está Ahí está Ahí está pegando Dios mío No 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 A ver cuánto pega esto Papito Lo limpie Atento amigos Para esta Will Muy atento Para esta Will Está level 9 Bien Seguimos Vamos Tenemos que Dame 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 Oh Motherfucker Mirá lo que es esto Chao proto De banco Bueno A ver cómo actúa Mi build Los protectores Ahí Me le reventaron El chanchito Me lo reventaron Está muy Bueno Pero Fíjate Poseidón Sirve mucho Lo que hace Poseidón El stun Me lo silencian Anubis Ojo Que me silenciaron A mi tanque Mi tanque Off tank Bien Qué mala suerte Así todo A ver si Se banca Ese vanguard Sin el aura Ahí está Ahí se empieza A curar A pegar Ahí se salvó Buena Anubis Level 3 Seguimos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya morite Ganamos Ganamos En este Dúo Turbo Siendo protector Vacío Y eso que Estuve ahí Bueno Seguimos oro 7 Oro 8 Seguimos ganando Punto de grado Equipo más 20 Bueno Anubis Queda para el canal Saludos Gracias por jugar Conmigo Y Graciela A todos 3 Anubis Todavía Fíjense que Me faltó Subir a level 10 No era necesario Si no Esto se completaba Con un transformer O un ninja Lo que sea Pero Bueno Y me faltó Subir a level 2 La aniquiladora Espero que les haya gustado Esto es Turbo Dugo Yo soy Doblio Suscribite